Y, acción, luz, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, prenda luz, 1, 2, 3, 4, 5, apagas la luz, prendes, 1, 2, 3, 4, 5, apagas la luz, prendes, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, prende la luz, 1, 2, 3, 4, 5, apagas la luz, prende la luz, 1, 2, 3, 4, 5, apagas la luz, prende, 1, 2, 3, 4, 5, apagas la luz, ok, va de nuevo.